En una música más espectacular, que vienen dispuestos a romper con todo 100% de grupo, para cerrar con brecho de oro el programa, vamos a escuchar una cumbia que se llama La Cumbia del Chema, ellos son Los Chemas Rap 562, ¡el aplauso! La Cumbia del Chema La Cumbia del Chema La Cumbia del Chema La Cumbia del Chema Baila morena para adelante y para atrás, para que escuche a los clásicos y dale traca, mira como se menea, baile coquetea, porque no hay muchacha fea, cuando mueve su cadera, se menea y se menea, cuando escucha reggaetón, La Cumbia del Chema 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 del Chema de Chema Ciudad de México, un lugar que se llama Zacatenco, que está cerca de Metro Indios Verdes. Toda la vida hemos sido aquí originarios. Bueno, radicamos en el Estado y varios lados, pero somos originarios de la Ciudad de México. Oye, y cuéntame redes sociales de los chemas para que estén en contacto. Ah, pues mira, redes sociales, puedes buscar en... ¡Ay, cachorrito va a hablar! En Facebook lo pueden encontrar como los chemas rap, 512, los chemas rap, igual en Instagram, en SoundCloud y Spotify. Ah, qué bueno saberlo, ya está su música en plataforma. Sí, en YouTube también, chemas rap 562. Oye, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos deleitado con su música. Quiero invitarlos a que pasen, por favor, del otro lado del estudio. Nos van a cantar, ¿tú eres la razón? Yo eres la razón de los chemas rap 562. Muchas gracias, los chemas rap 562. Con esto, mi gente hermosa, vamos a cerrar con broche de oro el programa de hoy de 100% Grupero. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Ani, los quiero, nos quedamos con los chemas rap 562. Quiero que sepas que tú eres la razón. Quiero que tú sepas que tienes mi corazón por el cual sigo en este camino y hay que darle gracias a Dios. Hay que saber valorar a las personas que tenemos a nuestro lado. Yo. Mr. C. Records. Yo. 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 Quiero que tú sepas que tú eres la razón. Quiero que tú sepas que tienes mi corazón. Yo. Yo. Quiero que tú sepas que tienes mi corazón por el cual sigo en este camino y doy gracias a Dios. Yo. Yo. Quiero que tú sepas que tú eres la razón. Yo. Quiero que tú sepas que tienes mi corazón por el cual sigo en este camino Y gracias a Dios Me gusta estar contigo porque sabes escuchar Los consejos que me das, algún día me servirán Me gusta tu sonrisa porque esa es sincera Me gusta tu mirada porque expresa mil y un cosas Aunque a veces de tu boca dices cosas espantosas Me gusta despertar, imaginar que estoy contigo Me gusta pensar que estás pensando en mí Me gusta hacerte enojar porque sé que estás ahí Tomarte de la mano, caminar y platicar Aunque a veces digo cosas que te hacen desatinar Quiero que tú sepas que tú eres la razón Quiero que tú sepas que tienes mi corazón Por el cual sigo en este camino y doy gracias a Dios Quiero que tú sepas que tú eres la razón Quiero que tú sepas que tienes mi corazón Por el cual sigo en este camino y doy gracias a Dios Cuando estoy contigo se olvidan mis problemas Se detiene el tiempo y mi corazón se frena Tus ojos son estrellas que decoran mi paisaje La luna es tu sonrisa, por eso esto me nace Cuando estoy contigo tú me das confianza Con una caricia que no vos amansa Tú eres el camino que ilumina mi cendero Tú eres la princesa desde nuestro cuento Quiero que tú sepas que tú eres la razón Quiero que tú sepas que tienes mi corazón Por el cual sigo en este camino y doy gracias a Dios Yo, 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 yo Quiero que tú sepas que tú eres la razón Quiero que tú sepas que tienes mi corazón Por el cual sigo en este camino y doy gracias a Dios Yo, 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 yo Quiero que tú sepas que tú eres la razón Quiero que tú sepas que tienes mi corazón Por el cual sigo en este camino Y hay que darle gracias a Dios La mezcla perfecta Cinco, seis, dos Sato y Cerce Plaza principal de esa